Es en estos momentos que el presidente del Comité Cívico sale de plataforma del Palacio de Justicia luego de presentar un amparo donde estarían las pruebas del fraude electoral. Estamos esperando su salida. Estamos esperando su salida. El presidente cívico del Palacio de Justicia luego del fraude electoral. En estos momentos que sale el presidente cívico, hay una gran población que se ha dado cita al Palacio de Justicia. ¿Qué es lo que se ha presentado, presidente? Bueno, nosotros dijimos en su momento que no podíamos dejar de presentar rotamentos o exponer al comité sin prueba. El día de hoy, más de 400 actas, pruebas tangibles hemos presentado exigiéndoles que se haga una auditoría forense para que el pueblo boliviano de verdad sepa lo que este gobierno quiere hacer con ellos. Presidente, ¿hay tiempo para todo esto? Bueno, lamentablemente los apurados son ellos porque quieren terminar justamente este acto delictuoso que han tenido. Ojalá el pueblo boliviano, las instituciones internacionales nos den el respaldo y no se permita que este señor que ha entrado de una forma fraudulenta llegue a asumir el mando del país. ¿Qué es lo que se puede tomar de aquí en adelante? Estamos justamente, esperamos que las autoridades competentes a las que hemos presentado la documentación, las pruebas fehacientes que de verdad demuestran que ha habido actos irregulares dentro de este proceso eleccionario, nos den el respaldo y autoricen justamente que se haga una auditoría forense para que el pueblo se entere justamente de los actos delictuosos que han realizado el Tribunal Supremo Electoral y el Partido Político del MAS. ¿Qué pruebas han presentado, Presidente? Nosotros estamos cumpliendo con los estatutos de nuestra institución. Se puede hacer todo, estamos también trabajando con instituciones internacionales para que quiten el verdadero respaldo que le han dado justamente a esta elección que ha sido completamente irregular. ¿Qué pruebas han presentado exactamente? Vuelvo a repetirle, hemos representado más de 400 actas fraudulentas donde podemos demostrar todos los actos irregulares que han cometido contra el pueblo boliviano, contra la democracia y contra la libertad de expresión. ¿Qué pruebas han presentado, doctor? Lo primero que queremos nosotros es demostrar que teníamos un padrón fraudulento, que no debimos haber entrado en ningún momento a estas elecciones. Y queremos que de verdad se pueda hacer internacional para anular esta sigla que está dañando la institucionalidad, está dañando la vida y la democracia del pueblo boliviano. ¿Cuándo puede salir? Todo va a depender de las autoridades, todo va a depender de las autoridades judiciales que den vías libres a este proceso y podamos demostrarle al pueblo boliviano en su integridad de los delitos que se han cometido en contra de la democracia. ¿Se podría frenar la posesión? Eso va a depender justamente de las autoridades judiciales. ¿Doctor, doctor, qué opinión le merece que quieran anular los dos tercios en mayoría absoluta? Es otra vulneración de los derechos del pueblo boliviano. Ojalá que las autoridades electas, los diputados, los senadores, pues comiencen con pie derecho y no dejarse avasallar, si no van a hacer unos simples mirones en los cinco años. Es un abuso más que está haciendo el MAS antes de irse, abusando de sus dos tercios y está queriendo dejar sentado, ganando recursos a los nuevos diputados sin que puedan opinar, sin que puedan hacer nada. Y van a atentar contra la vida y la democracia del pueblo boliviano. Van a abusar de cada uno de nosotros, los bolivianos. Y eso es trabajo ahora de ellos, estar velando y no permitir ese abuso que están haciendo. ¿No habría oposición con esto? Con eso no habría oposición y trabajarían y dañarían la integridad, dañarían la cruzión política del Estado, que es lo que están queriendo. ¿Hay amor para una consecuencia política que se pueda velar? ¡Cabrito! 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 Por favor, abogado. ¿Cuáles fueron las palabras del paciente? ¿Cuáles son los pasos a seguirme? Bueno, el amparo constitucional que se ha presentado, se solicita que de inmediato se aplique una medida cautelar. La medida cautelar significa el suspenso del posesionamiento, entrega de credenciales y documentos. El amparo constitucional tiene que resolverse en 48 horas. Y si en 48 horas la justicia no responde a la solicitud del Comité Cívico, lógicamente se tendrán que tomar y asumir las acciones que correspondan. En este momento se ha convocado en el Comité Cívico a un comité ampliado, donde también se va a emitir un pronunciamiento. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del abogado del Comité Cívico y el presidente cívico, Rómulo Calvo, ya se retira del Palacio de Justicia. Recordemos que las plataformas activistas y autoconvocados se dieron cita al comité. ¡La justicia no hace nada! ¡Que venga los cubanos! ¡Que venga los cubanos! ¡Aquí venga los cubanos! ¡Gracias! Podemos ver cómo los activistas y plataformas están siguiendo al presidente cívico, exigiéndole que haya un cabildo y que tome acciones de una vez. ¡Gracias!